me quito el sombrero por este muy buen cambio que hizo konami parecer que con master duel konami si está escuchando a los jugadores hola qué tal son nuevamente con otro vídeo de yugio master duel y hoy voy a hablarles un poco de los cambios que hizo konami para el evento y que pienso que están muy bien simplemente lo que hicieron fue incrementar los puntos que te dan por victoria está usando tu propio deck en lugar de 100 te van a dar 500 y las pérdidas van a quedar exactamente igual y cuando usas el de que prestado en lugar de 50 van a dar 250 entonces ahora sí ya conviene más ganar porque porque si pierdes estás perdiendo 10 bueno estás ganando nada más el 10 por ciento de lo que hubieras ganado si hubieras ganado e incluso comparándolo con alguien que no tiene nada que no tiene ni un solo de exit y tienen que agarrar los de expresados incluso si el de prestado puede ganar cinco veces más ahora aquí siento que con el de prestado podrían haberlo cambiado también porque porque es un de prestado sabes que pues la pérdida no va a ser diferente a perder con tu propio de que entonces creo que éste podría haberlo aumentado a 50 entonces cada vez que alguien pierda ya sea con tu deck o con un de prestado que siempre reciban 50 y así motivar aún más el que jueguen con exits digo porque de prestado si o si vas a usar exit no si o si es un de que existe tú mismo me lo diste pero bueno pequeño detalle de todas maneras si es muy bueno esto que hicieron en la otra idea que yo tenía que podían cambiar y que tal vez lo puedan agregar después es que por cada invocación exit que haga a alguien le den un poco más de recompensas es decir por cada no sé exit que saques te den 10 moneditas nada más digo antes decía no pues es muy poco 10 así que creo que debería ser más pero ya si conservan este cambio y aparte agregan eso pues si 10 creo que es suficiente entonces este cambio muy bueno y bueno no nada más es para que evitar que la gente use de ex suicida digo al final la gente pues iba a tener que usar el de ex suicida porque por el tiempo vámonos al menú otra vez del evento desgraciadamente la lista de recompensas digo las importantes terminaban creo que en 3000 si no mal recuerdo si en 3000 terminan las importantes entonces no era tanto pero aún así son unos cuantos duelos que habían que hacer con el formato anterior tenías que ganar 32 duelos era demasiado y eso sin mencionar si querías hacer absolutamente todo y hacer absolutamente todo eran 200 duelos pero si era una exageración obviamente conami no tenía pensado de que la gente quisiera terminar todo esto tenía pensado que así con que llegues aquí es suficiente ya no necesitas seguir avanzando pero si sigues jugando te sigo dando unas cuantas recompensas y bueno eso es con los puntos anteriores pero ahora con los nuevos puntos solamente tenemos que hacer bueno tenemos que ganar alrededor de 7 duelos con eso es más que suficiente obviamente no vamos a ganar todos los duelos pero yo creo que con que tengamos unos 10 12 duelos serán más que suficientes para llegar a estos puntos y con eso también da una muy buena motivación para seguir jugando seguir ganando unos cuantos duelos seguir agarrando unas cuantas recompensas porque apenas hemos jugado muy poquitos duelos entonces si es muy factible a que ganemos todas las recompensas y ahora en lugar de hacer 200 duelos nada más van a ser 40 duelos 40 victorias pues pero como dije no es tan necesario ya que las recompensas son muy bajas es muy bien por parte de konami yo creo que la siguiente vez que salga este evento como ya saben que la gente simplemente va a querer las recompensas lo que presiento es que van a distribuir un poco mejor estas recompensas yo creo que van a poner menos al principio y más ya al final y tal vez ya ahora sí las últimas y sean de que nada más 20 20 20 como si fueran extras pero sí motivar a que sigan jugando un poco más por lo menos tal vez unos 10 mil no y ahora sí con las mismas reglas para que si sigan jugando no nada más se suiciden eso es lo que quería hablar de el evento de ahora felicitar a konami a ver cómo lo hacemos para el festival sincro y el festival del otro pero bueno les quería mostrar también unos cuantos de ex extras si quieren ver los otros de ex les dejo el enlace del anterior vídeo en la descripción pero si básicamente el deck de zodiak creo que va a ser de los mejor citos vamos les vamos a otros dos de ex un poco más free to play también igual que el zodiak este es el de las pájaras la lirilusk no sé cómo se pronuncia pero bueno y este su el deck principal nada más tiene dos cartas sr de las cuales se tienes que preocupar de las cuales tienes tres copias entonces con que crafte es alguna de estas empiezas ya a abrir el sobre y las únicas urs son del extra deck entonces incluso puedes jugarlo sin que tengas todas las cartas urs o que tengan más una sola copia de cada uno y listo y luego ya empiezas a rellenar con lo que tengas ya saben yo siempre le pongo los f 0 porque son los un poco más genéricos y también el zeus y el deck principal ahí si rellenas con las estériles que tú tengas a eso quería mencionar olla del deseo es la única olla que no está baneada así que es de las mejor citas igual hay otra olla no me acuerdo cuál como se llama déjeme ver hoy es que no tengo a dualidad también puede ser o avaricia la mayoría está poniendo avaricia después de tener las tres copias de deseo pero si deseo es la más genérica la que puedes usar fácilmente pero como dije de staple es rellenar con puramente este por las importantes ya las mencioné vale nos vamos a el otro de que querías mostrarles que es el de cómo se llaman estos bueyes satelar caballero igual bueno bonito barato nada más necesitas igual 12 crs del deck principal que es de nene y también la carta de negación cualquiera de los dos que craftes y luego ya te vas al sobre en el que salen sale en este sobrecito campeones de la salvación y listo ya empieza a abrir igual los únicos urs son del extra deck igual nada más tiene dos urs del extra deck entonces puedes usarlo incluso si nada más sale uno o dos copias de las cartas e igual puedes rellenar con los exits que tengas y igual puedes rellenar con las cartas que tengas y aquí puse más negaciones porque creo que les encanta negar a estos bueyes la verdad es que lo que ustedes tengan e incluso puse varias cartas que son emblemáticas de dele nada más por los loles igual si no tienen tantas staples recuerden que en el canal les dejé un vídeo de las mejores cartas que pueden craftear que son rs ns o srs y con eso pues se ahorran un poco de recursos todas maneras aquí les dejo unos cuantos ejemplos y listo pero son los dos de ex 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 que les quería mostrar como dije ya ahora con los cambios pues si conviene más jugarle el evento bien conviene jugarle a hacer ex 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 de todas maneras para los que no le quieran pensar tanto igual de ex suicida puede ser una opción porque pueden hacer alrededor de 10 duelos en lo que pueden hacer un duelo nada más con un de ex ex pero bueno ahí dependerá de cada quien dependerá del tiempo que tengan vale por parte es de todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y también no olviden suscribirse al canal para aparecer de más vídeos de yugioh master duo más noticias y más filtraciones que se vengan y nos vemos en la próxima bye bye y